Roberto Ingi, el Beto Ingi, que es especialista en materia de seguridad. Gracias, Beto, por venir. Vamos a estar hablando de narcotráfico, la situación de Rosario está candente, pero no Rosario solo, es toda la región y, por supuesto, con matices y diferencias. La pregunta que te voy a arrancar haciendo es el tema de narcotráfico. ¿Luchar? ¿Regentearlo? ¿Cómo podríamos decirle? ¿Blanquearlo? ¿Cómo ha hecho Uruguay? ¿Cómo ha hecho Holanda? ¿Legalizarlo? ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿Un poco de todo? Ahora te voy a preguntar esto en breve nada más. Para participar, la querida teleplatea que se encuentra en su casa, 3434585161, esa es la línea de comunicación. ¿Cómo estamos a esta hora, querida Aldanita? A ver, dame los datos del tiempo y abrime la ventana, querido Maxi. A ver, ¿cómo estamos a esta hora? 29 grados, 5 décimas en la capital provincial y, como te decía hace un ratito, ligeramente nublado con bruma. Pero la sensación térmica es de 30 grados. ¿Es de 30 grados? Sí, sí. Sigue subiendo entonces. ¿La máxima prevista para el día de la fecha? La máxima para hoy es de 37 grados y la mínima de 24 grados. ¿Qué más? Bueno, hoy esperamos que no llueva, eso es lo interesante de este sábado, pero sí se mantendrá el cielo nublado hasta mañana, por lo menos. Muy bien, Flavia, ¿qué tenemos a esta hora? Bueno, te contaba, te adelantaba hoy temprano que hubo una polémica en la semana con respecto a un informe que sacó un medio periodístico de la ciudad de Paraná, precisamente la agencia APF, que hizo un relevamiento del tema de la exposición de los precios de los productos de mercadería sobre el centro y microcentro de la ciudad de Paraná. Lo que APF estuvo viendo, observando y recaudando la información es que la mayoría de los comercios no exponen sus precios en las vidrieras y esto tiene una ordenancia y una ley de lealtad del consumidor y ordenanzas municipales que le exigen al comerciante no solo exhibir los precios, sino si hay un precio diferenciado, si se paga con tarjeta o no, o si se vende al por mayor o al menor. La cuestión de que recogió el guante del centro comercial de la ciudad de Paraná, donde pidió el derecho a réplica y por lo tanto le estuvo contestando a este medio que no duda del relevamiento y que no niega la ausencia de la exposición de los precios de los productos y servicios que tienen, sobre todo... Nadie pone precios de la vidriera porque es una cuestión que no saben cómo marcar, me parece. Es que ese fue el argumento del centro comercial. Lo cual no deja de ser una falta de servicio también al ciudadano. Al ciudadano. Esto es real también. A ver, hay una realidad. Primero, no te saben cómo marcar los precios porque están variando constantemente. Diariamente. Y la preparación de una vidriera lleva tiempo. Lo mismo que pasa en los supermercados. Lo que pasa es que ellos están obligados por ley. Es que acá también estás obligado por ley. Sí, andá conmigo. Pero bueno. Otra forma, otra cuestión también lo usan como estrategia de que al menos entren a preguntar cuánto cuesta esta remerita, cuánto cuesta... Sí, bueno, esas son excusas. Vamos a lo fáctico. Lo fáctico es, hay una norma que dice que tienen que publicar los precios o ponerlo en vidriera. Sí, exactamente. En tiempos de inflación eternamente nunca se hace porque es eterna la remarca y porque además hay una competencia feroz de si la tenés 3 pesos menos ahí o la tenés 3 pesos menos en el negocio de una cuadra. Exactamente. Entonces también empiezan a dispararse las idas y vueltas entre ellos mismos. Es un garrón el tema de la inflación y es una realidad. No hay una competencia que pueda ser justa porque como pasa en los comercios, pasa en todos los órdenes de todos los productos, no hay precios porque no hay referencias. Exactamente. Eso es el argumento que dio el Centro Comercial que le echa la cuestión de la falta que están haciendo los comerciantes de no exhibir los precios a esta cuestión inflacionaria y económica que está viviendo el país. No quita que esto esté mal, deben exponer. Porque también otro de los temas es si trabajan con tarjetas, qué tipo de pago y mecanismos que también están regulados. Pongan las tarjetas porque le descuentan el 15 y lo pagan al mes o le depositan al mes y medio. Pierden plata como la guerra. El comerciante tiene la obligación de exhibir si acepta tarjeta de crédito, tarjeta de débito, otros modos de pagos y demás. Hace unos días atrás también hubo polémica en las estaciones de servicio que no iban a aceptar más tarjetas de crédito. Imagínate, que tienen otra espalda, ¿no? Bueno, justamente. Bueno, todo esto tiene que estar exhibido en la vidriera o adentro del local. Bueno, se resucitó ahí una pequeña polémica, una discusión, pero que fueron en claro. El centro comercial admite que puede haber esta falla, vuelve a recalcar a los comerciantes y es más, sacó su publicación y se comunicó con sus socios y allegados recordándole la obligatoriedad de la exposición de los precios y cómo ellos los pueden asesorar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pero sí, la cuestión de la inflación marca todos estos parámetros en la vida cotidiana de cualquier ciudadano. Ok, Flavia, gracias. Beto, querido, gracias por venir. ¿Sí? ¿Es una lucha perdida el tema de combatir al narcotráfico? ¿Qué habría que hacer? Si lo tomamos literalmente como lo denunció Ronald Reagan cuando inició la guerra contra el narcotráfico, es una batalla que no se ha logrado ganar. Sí, hay triunfos en algunos sectores del mundo, pero no se ha podido controlar. En nuestro país en particular, mientras nuestros representantes legislativos los consideren un delito, tendremos que enfrentarlo, tendremos que reprimirlo de acuerdo al marco legal que poseemos. En la Argentina, sin lugar a duda de la lucha contra el narcotráfico, la estamos perdiendo, no se está llevando adecuadamente. Basta simplemente analizar... No, ahora está mostrando su peor cara, ¿no? La violencia esta que mostrás. La violencia que se está viviendo en Rosario y en el cono urbano de Buenos Aires es producto de una mutuación de las bandas locales que de clanes familiares se han ido asociando con el crimen organizado internacional. Ya hay evidencia cierta en nuestro país que elementos pertenecientes a organizaciones originarias en Brasil, pertenecientes a Venezuela y organizaciones peruanas y bolivianas están operando conjuntamente con los mexicanos y colombianos que ya se habían radicado en la década del 90. Todo esto ha transformado a nuestro país en una plataforma de paso y más afecta a nuestra provincia. De paso con un mercado maduro. De paso por la cantidad de pasta base y de cloridato de cocaína que logra llegar a puertos africanos y a puertos europeos. Los últimos secuestros que se han dado en Bélgica son cargamentos de cloridato de cocaína que salieron de un puerto seco en el Gran Rosario. Esto te indica que a pesar de que en ese puerto seco existen los controles de tanto de la Policía Federal como de la aduana al presentar ese contenedor, la carga ya fue contaminada. Al hacer un análisis de la dinámica del delito, las bandas están organizando atomizadas, contratando servicios y Argentina le provee toda esa logística para poder coronar sus cargamentos en los puertos de destino. Entonces estamos condenados al narco. Si analizamos la realidad hoy, sí. Pero todavía nos quedan muchas cosas por desarrollar, muchas cosas por llevar adelante. ¿Qué y cómo? ¿Qué y cómo? Primero sentarnos con nuestros legisladores, destrabar el percance de la Justicia Federal. La Justicia Federal hoy tiene 47% de supuestos de fiscales y jueces sin cubrir. Primero empecemos por cubrir la parte judicial para que puedan ser juzgados todas las personas que sean detenidas por infracción a la ley de drogas. Luego una modernización de las fuerzas de seguridad, empezando por las fuerzas provinciales. En el caso que se le permita combatir el narcotráfico en la rama del narcomenudeo. ¿Por qué? Porque hay que debilitar la estructura. Esto es una estructura de recaudación. El lugar donde los narcos hacen su dinero es en el narcomenudeo, cortándole la visera más sensible. O sea, destrabando y combatiendo la venta, eso va a evitar que el flujo de dinero suban hacia las organizaciones madres, que son las que realmente tienen la producción, el acopio y el transporte. Llegó otra medida a tomar. Bueno, la aduana ha implementado ahora en algunos puestos fronterizos de la colocación de escáner. Bueno, la aduana debe implementar sistemas de control de carga a través de escaneo en casi todos los puestos donde se prepara mercadería de exportación. Hoy la mayoría de los puertos no lo tienen. Hay muy pocos escáneres en el país. Y tenemos que atender a una política de integración con los países de la región, los países productores, en este caso Bolivia, Perú y Paraguay, para intercambiar información de inteligencia. Y debemos, de alguna manera, desarrollar una inteligencia criminal que nos permita prevenir y anticipar las jugadas de estas organizaciones en el país. ¿Prevenir, anticipar o legalizar? Legalizar, no creo que la sociedad argentina todavía esté en condiciones de legalizar el consumo como lo ha hecho Uruguay. Porque tiene sus pros y sus contras. En Uruguay sí se legalizó el consumo de la marihuana, pero a escasos meses ya había dos multinacionales con 38.000 hectáreas sembradas de cannabis. O sea, excede, por lejos, la cantidad de marihuana que puede llegar a consumir el pueblo uruguayo. Eso va a terminar transformándose en exportación. Y en exportación de negocio ilegal. Si vamos al caso de Paraguay, Paraguay tiene hoy aproximadamente 8.000 hectáreas sembradas, pero gracias a la innovación tecnológica está logrando sacar 3 cosechas barra 4 cosechas anuales, lo que le da un volumen de exportación muy importante. El pueblo paraguayo no consume prácticamente la marihuana, la marihuana de Paraguay se exporta. 80% va al territorio de Brasil, 20% al territorio argentino. Parte de lo que entra al territorio argentino, por una cuestión de costo, hay una línea de abastecimiento que sale desde la provincia de Buenos Aires hasta Chile e ingresa a Chile donde realmente se vende a 3 veces, 4 veces más el valor que podría tener en las calles de las grandes ciudades de Argentina. Beto, esto es una decisión que tiene que tomar. A ver, el sector político en su conjunto, pero la sociedad también, ¿no? Veo como que estamos... Pero, a ver, dame un ejemplo de alguna ciudad, de alguna provincia, de la región, que estaba la situación que hoy está teniendo Rosario y ha podido encauzar el nivel de criminalidad que se está desatando. ¿Hay algún ejemplo a seguir? Mencionabas alguno de Brasil, por ejemplo. Sí, sí, hay ejemplos a seguir y hay un trabajo de la Universidad de Cambridge hecho por un argentino, un doctor en ciencias políticas, especialista en seguridad, Héctor Foll, en el cual estudia ciudades latinoamericanas y hace una descripción de las tareas realizadas. Y compara, entre ellos, San Pablo y Río de Janeiro. En Río de Janeiro se ha instalado un sistema represivo donde no hay ningún tipo de administración por parte del Estado donde se combate y se enfrenta por las armas a las bandas de narcotraficantes. En cambio, el gobierno de San Pablo ha tomado una decisión diametralmente diferente. Capacitó a su policía, entrenó a su personal y comenzó a, en lo que en la jerga policial se llama, a administrar la tipología del delito. No enfrentando, no haciendo grandes procedimientos, sino yendo a desmantelar las bocas de venta. Boca de venta, igual al lavado de dinero. Dinero que fluye, que rápidamente tiene que ser invertido. Entonces, nosotros tenemos los medios para convertirlo, que es la unidad de investigación financiera. O sea, habría que ver en un nuevo esquema, un nuevo papel para esta unidad de investigación y poder atacar toda la periferia del narcotráfico, lo que le da sustento a la licuación de sus activos. O no te llama la atención que en ciudades pequeñas del interior, de pronto, los edificios, los fideicomisos ciegos, las inversiones en campo, florecen como hongo después de la lluvia. O sea, para un país que está en una situación económica como el nuestro, le llama un poco la atención. Si bien el narco ha dejado de ser exhibicionista, como era en la época de los 80, o sea, ya no tienen hermosas mujeres, autos, aviones, siguen los marcos. Ahora blanquean, tenían las fiestas y hasta cotizón narco, ¿no? O sea, mentiéndote vía cultura de la torta, la pistola, la cuestión, la merca, sí, sí, el polvo como la merca, plata y plomo, el eslogan, plomo y plata. Sí, sí, el año pasado salió la noticia... Sí, sí, fue una fiesta en la ciudad de Rosario. La misma se está repitiendo, pero también hay que ver qué están sucediendo en nuestras zonas de islas. O sea, ese es un tema aparte para ver. ¿Se están viniendo por acá los monitos y demás para esta zona? Hay indicios. De compra de terrenos. Compra de propiedades, inversiones y conexiones con algunos clanes familiares locales. Eso a nosotros nos llama la atención. Los indicios están, hay que profundizarlo. Pero si de pronto vos querés investigar o contraponer información sobre alguna venta de propiedad, tenemos un registro de la propiedad que tiene de dos a tres años de atraso. Es muy difícil que nosotros podamos hacer un análisis para preparar un escenario futuro o hacer una proyección para entregarle un reporte a quién tiene que tomar decisiones, porque no podés corroborar la información. O sea, hoy nos estamos manejando por los indicios, por las caras que se ven, por los autos que se ven, por la gente que circula. De la noche de la mañana. ¿Qué harías? ¿La segunda o la primera de la determinación de Brasil, por ejemplo? Yo haría una administración del delito. Hoy no hay medios. No tengo una fuerza, no tenemos fuerzas policiales preparadas para enfrentarlo. No están capacitados al 100% para enfrentar delitos de esta magnitud con el apoyo logístico y con la capacidad que tienen. Porque no es solo el delincuente viene el gaticero, porque es el labor más débil. Es lo que hay detrás. ¿Qué hay detrás? Abogados, escribanos, profesionales de primer nivel, delito informático. Hay toda una cadena de apoyo. Un nivel de dinero como para comprarte al que menos... Funcionarios, funcionarios judiciales, funcionarios policiales, funcionarios de gobierno. Tenés toda una cobertura con lo cual uno va a poder avanzar. Ojo que lo que se ha hecho en Rosario no está mal. O sea, lo que ha estado mal en Rosario es las reformas policiales inconclusas que empezó Reutemann y que no logra terminar Perotti. Pero convertir la policía estructural desde la década de 1980 en una policía de reacción, en una policía de respuesta inmediata, que fue lo que se pretendió con un viso de atención comunitaria y de confrontar a los delitos graves, esa policía podría haber funcionado. El error de todos, el error de todos los gobiernos en Santa Fe, ha sido no preparar los mandos para poder conducir a esa nueva policía. Y con una fuerza... ¿Cómo que estás? Que se den vuelta por... Pagándolo bien, como en cualquier país europeo. No podemos los argentinos pretender una policía como la de Noruega si estamos pagando sueldos como los que se pagan en el Congo. Flavio. Sí, quería justamente consultarte eso. ¿No sería una solución de prevención y sobre todo teniendo en cuenta que en la provincia está la ley del narcomenudeo, realizar la creación de policías municipales a aquellas ciudades que están justamente a la vera del río Paraná, porque la hidrovía también es una de las rutas donde ingresa la droga a nuestro país, y teniendo en cuenta que nosotros tenemos la unión del puente Rosario Victoria, que por ahí es muy fácil entrar. La creación de policías municipales en la ciudad de Victoria, de Amante, Paraná, La Paz, o sea, como unos guardianes de primera línea para justamente estos kiosquitos, ir desarmándolos. Hay que dar respuesta por parte. El ordenamiento jurídico de la policía de la provincia crea una función indelegable que es la policía de seguridad, la policía de Entre Ríos. No se puede delegar en otro cuerpo. La reforma que se han intentado hacer, incluso la de la creación de la policía judicial, naufragó por oposición de la policía formal. Tengamos en cuenta que desde que se recuperó la democracia de Entre Ríos, año 1983 a la fecha, los gobernadores, por defecto, por omisión o desconocimiento, han tomado a la fuerza policial como su gran secretario. O sea, para distintos tipos de tareas, con distintos tipos de matices políticos, tanto del radicalismo como del peronismo. Hoy lo que se necesitaría sería un alto grado de profesionalismo dentro de la fuerza policial, un marco legal que le permita trabajar sin tener presiones políticas y sin tener que enfrentar causas armadas para frenar su trabajo de investigación, una justicia independiente que juzgue en tiempo a todas las personas que se han detenido, y un sistema penitenciario que cumpla. Hoy, si nosotros lo analizamos, desde el sistema penitenciario, el lugar de reclusión de estos delincuentes, tenemos complicidad... Sí, es la oficina de operaciones. Y tenemos complicidad que van desde un simple agente penitenciario hasta un director de unidades... Que además son enfermos, porque muchos de ellos son consumidores. Claro, bueno, y ese es lo que nos atrapa. Bueno, no tenemos tratamiento penitenciario, no tenemos una policía independiente, hay un proyecto presentado por la diputada Costa para crear la brigada antidroga en Entre Ríos, siguiendo el modelo de la provincia de Córdoba, totalmente independiente y que con dependencia orgánica desde la Fiscalía, una Fiscalía especial. ¿Se te parece entender? Ese puede ser una buena herramienta. Puede ser una buena herramienta. En un principio se había imaginado con un plantel de 500 personas, esas 500 personas prepararla adecuadamente, no solamente con organizaciones nacionales, sino con organizaciones internacionales, y lograr una unidad que tenga suficiente credibilidad para poder trabajar en perspectiva de inteligencia. Entonces, bueno, una perspectiva de inteligencia es investigar un delito, preparar un escenario posible y saber a qué lo enfrentamos. Gracias. Gracias, Beto. Vamos a cerrarlo, porque se vamos piquis y pico. Pero da para cortar. El municipio no puede aportar, aunque sea con una guardia urbana o algo. Mira, la experiencia de las policías municipales a nivel latinoamericano ha sido un desastre. El ejemplo clásico es México. México tiene dividida la policía en municipal, estatal, federal y judicial. Está el grado de corrupción que lo único que se ha hecho es crear cuatro bocas más de recaudación. Lo atomizás, claro. Lo atomizás. Cuando más atomizás, lo dispensás. Lo que sí se puede hacer, y hay proyectos presentados en la provincia, en la ciudad de Paraná, es crear un sistema de guardia urbana, que trabajando en conjunto con la policía, articulando diferentes acciones, podemos llegar a identificar los puntos de venta, poder tener información cierta, para que sí la policía trabaje en conjunto. Muchos de esos puntos de venta se encuentran encubiertos a través de comercios. Bueno, la municipalidad sí tiene la policía de autorizar, clausurar, o dejar sin efecto algún tipo de habilitación. Empleando todos los recursos que tiene la sociedad, sí lo vamos a poder enfrentar. Bien. Beto, gracias por venir, porque la verdad estamos cansados de hablar sobre este tema y que algunos nos describan la realidad y escapen culpas hacia otros lugares. Y sos el único que escucho hace cinco años a la fecha que me dice qué pasa y cómo habría que hacer los cambios. No, no. Mencionando ejemplos. ¿Qué pasa acá? Bueno, qué pasa y cómo habría que hacer los cambios. Gracias por venir. Gracias.